Creo que es una fórmula que en la presencia de Pichetto da una amplitud en lo que es Cambiemos a una opción partidaria nueva dentro de la estructura de la coalición. Es lo que también la sociedad y creo que la coyuntura del país nos exigía dentro del marco político que había hoy en día, así que lo veo más que positivo. Esto muestra la ampliación justamente de la cobertura que tenía hasta ahora Cambiemos que se venía exigiendo, que nuestro gobernador lo venía planteando, ampliar el frente y buscar la incorporación de otros sectores. Justamente creo que la salida que tiene nuestro país para superar las antinomias es justamente que podamos incorporar a la mayor cantidad de dirigentes con compromiso para trabajar todos juntos para sacar adelante al país. Creo que es una muy buena noticia y que ha sido recibida con mucho entusiasmo. Ustedes vieron, bajo el riesgo país, volaron las acciones argentinas, bajo el dólar. Creo que hay una buena respuesta y hemos recibido también la respuesta de los empresarios que acompañan esta decisión. Gracias. 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 Gracias.